Mi nombre es Fabio Talips y te doy la bienvenida a sabores particulares. Vamos a preparar abadejo al roquefort, un kilogramo de abadejo, 150 gramos de queso roquefort, 150 gramos de sardo fresco, 5 especies chinas, salsa de soja, aceite de oliva y sal. Cortamos el abadejo en rodajas, se puede utilizar salmón blanco, yo lo he preparado muchas veces con salmón blanco, sale tan exquisito como con el abadejo, la ventaja de estas carnes es que son carnes firmes y no se desarman cuando uno las cocina. Agregamos 5 especies chinas, le ponemos salsa de soja, ponemos sal a gusto y vamos a llevar a la heladera a reposar al menos unas 6 horas, eso es lo ideal para que tomen buen sabor. Vamos a rallar el queso de sardo, puede ser proboleta, puede ser el queso que ustedes elijan, la misma cantidad de queso de sardo que queso roquefort, agregamos aceite de oliva y con un tenedor vamos a pisar el queso roquefort e integrar ambos quesos, la idea es mezclarlo, se puede hacer 100% con queso roquefort pero el sabor sería muy fuerte, de esta manera aporta un sabor distinto con ese tinte de lo que es el queso roquefort, va a quedar bastante suavecito y agradable al paladar, no va a ser fuerte para nada. Mezclado los quesos con el aceite los reservamos en una plancha, colocamos aceite de oliva, pincelamos, vamos a colocar las rodajas de abadejo, yo las corto de un centímetro y medio, recuerden que puede ser también salmón, yo lo he hecho con salmón, la damos vuelta, cuando desprendieron todo su jugo, la damos vuelta y cocinamos hasta que el jugo del costado se secó por completo e incorporamos encima el queso, una delicia, se van a deleitar haciendo el pescado de esta manera, recuerden que cuanto más firme es la carne, menos probabilidad de que se desarme pero pueden utilizar cualquier tipo de pescado si lo saben manejar, lo tapamos un poquito y dejamos que el queso se funda, fundido el queso ya está listo para ser servido, lo podemos servir con unos tomates, una ensalada fresca, realmente les va a gustar, es un plato extremadamente delicioso, que lo disfruten y hasta el próximo vídeo. Si te gustó dale un like, suscríbete al canal y deja tu comentario debajo, como siempre digo no hay que hacer dieta, hay que comer sano.